Yo me despierto Me visto y me voy Tú ando durmiendo Sin saber bien quién yo soy Luego me quedo sola sin ti No estás aquí Sigo sola de mi locura Nadie me saca Nadie aún me controla Y es solo sexo, solo sexo No hay amor Y es solo sexo, solo sexo Donde yo buscaba amor Yo necesito Que me acompañe En mi camino Quiero romance Quiero viajar, besar, bailar Amar, reír, llorar Pero que en mi mente te pueda encontrar Quiero verte llegar y me digas Que te vas a quedar Odio la soledad Ven por mí Ya no me hagas esperar Y es solo sexo, solo sexo No hay amor Oh, oh, oh Y es solo sexo, solo sexo Donde yo buscaba En mi espera me desesperé El amor que yo buscaba En ti no lo encontré Cuando menos lo esperaba Te necesité Me dijiste que aún no estabas listo Y me quedé desilusionada Aunque contigo bastante disfruté Fueron meses de sonrisa y placer Hasta vimos juntos el amanecer Si el destino me depara Seguir con tu compañía Sabes dónde encontrarme Cuando llegue el día Soy feliz sin Dios contigo Sé que lo sabías Pero sé que inevitable Extrañarte sería Llego, me quedo Sola sin ti No estás aquí Sigo sola De mi locura Nadie me saca Nadie aún Me controla Yeah Yo Me despierto Me visto Y me voy Y me voy Tú Abriste los ojos Viste que mis ojos Decían adiós ¡Ah! ¡Ah! Amén.